3 séptimos de 42. Primero baja la fracción, el de baja como multiplicación y ahora el 42. Como hay multiplicación, se puede resolver este número de acá arriba con el de abajo, y nos conviene porque la división es exacta. 42 entre 7, sale 6, y 6 por 3, 18. Respuesta.